Faltan cuatro días para disfrutar las actividades de otro aniversario de la Revolución de Mayo y como es habitual, se presentará una agenda oficial. Sin duda el principal, o en todo caso el clásico, de ese día está organizado por Cultura de la Provincia Anualmente, la Gala Patriótica en el Patrimonial Teatro de Independencia. Los reflectores se encienden allí el mismo viernes, a las 21.30, para iluminar al concierto de la Filarmónica de Mendoza que presentará un repertorio que vincula distintos clásicos de la canción popular y el folclore, con arreglos sinfónicos. Eduardo Falú con Jaime Dávalos, tonada del viejo amor, y más. Uno de los momentos potencialmente atractivos será el regreso de Pocho Sosa, que volverá a presentarse en público después de estar varios meses recuperándose de su ataque cardiovascular. A él se le sumarán las voces de los reconocidos Gabriela Fernández y Lucho Aberastain. El concierto de la gala contará con el compositor y pianista Popis Patocco como director invitado, a su vez, arreglador de la mayor parte del repertorio elegido, con excepción de Zamba de los Adioses y Zamba Azul, de Polo Martí y Cocheroe Plaza, de Pablo Herrero Pondal. En el caso de este evento especial, se cobrarán entradas, que ya están disponibles en la Boletería de la Independencia y en el sitio web www.entradaweb.com.ar, con un valor general de 50 dólares. La trayectoria del ganador de los premios Grammy, el músico, productor, director y compositor, el maestro Spatocco, es reconocida mundialmente, especialmente por su talento para trabajar los arreglos de orquestas sinfónicas y de cámara con la música popular latinoamérica. Estación en Estado Peña El 25 a partir del mediodía, se suma a la programación de celebraciones Los Estudios de Radio Nacional, Emilio Civit 460. A esa hora se inaugurará una exposición de autos antiguos. También actuará el coro Amigos de Siempre y podrá visitarse una muestra llamada Arte Textil, con mostacillas y semillas, de Susano Rivarola. La entrada es libre y gratuita. Vigilia y patio de comidas Por su parte, la Municipalidad de Godoy Cruz propone dos encuentros abiertos al público. El primero comenzará la noche del jueves 24, a partir de las 23 horas, con la llamada Vigilia de la Celebración del Día Patrio. El punto de concentración será en los Jardines del Honorable Consejo Deliberante, ubicado entre Perito Moreno y Rivadavia donde se presentarán el Ballet Folclórico Municipal y Lisandro Bertín Después, al mediodía del 25, el segundo encuentro se expande al Parque Estación Venegas, Avenida del Trabajo y Panamericana, con la Gran Peña del 25. La tarde promete música, danzas y comidas típicas, por un lado con las actuaciones en vivo de Jessica Quiroga, el mencionado Ballet Folclórico Municipal, Ballet Sangre Cuillana, Yolanda y Carla Navarro junto con el ensamble 18 Cuerdas, el dúo Severino Chavero y Lisandro Bertín y una feria de platos bien tradicional, con el reconocido locro como el menú estrella de la tarde. Le Parque Patrio Una agenda especial concentrará actividades en el Espacio Cultural de Guaymallén extendiéndose tres días a partir de mañana miércoles y hasta el mismo 25. Hablamos del encuentro de música y danza cuillana, dedicado especialmente para festejar el centenario del nacimiento de Félix Dardo Palorma, el célebre folclorista Mendozino que justamente ese día cumplirá 100 años. Esta reunión multidisciplinaria en realidad comenzará mañana en el Departamento Natal del Maestro, La Paz, a partir de las 11, con una serie de actos oficiales que incluirán el descubrimiento de placa en la casa de Félix Dardo Palorma. Luego a las 16, un grupo de invitados especiales relacionados con la cultura visitarán la tumba de Félix en el cementerio paseño. A partir de las 20, el cronograma se instalará en el vestíbulo del Espacio Julio Le Parque, con la primera de una serie numerosa de actividades, con el taller de danzas cuillanas, cueca, gato y sus variantes, estilo tradicional y de proyección. Al día siguiente, el jueves 24, comenzará una maratón de charlas y workshops de distintos temas relacionados con la música folclórica cuillana. La programación completa de este jueves en el Espacio Le Parque es la siguiente. De 10.30 a 12.30, Clínica de Guitarra Cuillana, a cargo de Ángel Cataldo, Raúl Reynoso y el dúo Palma Sandoval. A las 12.30, Presentación de Registros Musicales de Archivo Histórico, a cargo de Federico Lépez y Raúl Reynoso. A las 14, habrá una mesa de charla que tratará sobre modismos cuillanos, a cargo de Armando Navarro, José Molina, Colondrina Ruiz, Pío Amaya e invitados especiales de San Juan y San Luis. A las 15, se presentará la mesa de formación de conjuntos cuillanos, autores y compositores, a cargo de Daniel Talquenca, Domingo Camaya, Chimica González y Raúl Vega. A las 16, Jorge Sosa, Aníbal Cuadros, Víctor Hugo Cortés, Pablo Budín y Tito Nievas, protagonizarán una charla con el tema Proyección del Folclore Cuillano. A las 17, el público interactuará con las mujeres mendocinas, con las intérpretes iconográficas del género Juana Vera, Yolanda Navarro, Inís Severino, Mabel Quiroga, Andrea Leguizamón, Estella Torino, Analia Garcetti, Fabiana Cacace y Lidia Vespoyarolo. Ya el mismo 25, desde las 13 horas, el protagonista del día será la gran peña por Félix Dardo Palorma, con docenas de tiendas de comidas típicas argentinas y un escenario en el que participarán intérpretes reconocidos de cuyo como Roberto Mercado y Óscar Domínguez. La dupla presentará un adelanto del disco Palorma 100%. También actuarán los Navarro, Taller de Danzas Barrio Le Parc, Trío No Lo Sepa, Ballet Querencia Criolla, Taller de Canto Barrio Le Parc y La Doble. Todas las actividades citadas en Le Parc son con entrada libre y gratuita.